¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, interesantísima clase, interesantísimo vídeo. Hoy te voy a hablar unos, te voy a hablar y te voy a dar una serie de ejercicios para estimular, para tonificar el nervio vago, que ayudan muchísimo para personas que estén con problemas de ansiedad. Pero el nervio vago es importantísimo para muchas funciones del cuerpo, además de la ansiedad y el estrés todo el sistema digestivo. Así que deja cualquier tipo de distracción que estas cinco cosas tienen la característica de que son muy sencillas, extremadamente sencillas de hacer y muy, muy, muy potentes. ¡Vamos allá! Muy bien, bueno, si todavía no te has suscrito al canal, por ahí vas a ver un botoncito para darle a suscribirte y a la campanita y no perderte absolutamente ningún vídeo. Bueno, venga, vamos al vídeo de hoy. Te voy a hablar de qué es darle un buen tono al nervio vago, te voy a hablar de cinco formas para tonificar ese nervio vago, pero antes de todo, importante saber qué es el nervio vago, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, bueno, Javier, ¿qué es el nervio vago? Bueno, es uno de los nervios más importantes del cuerpo, que va del de la base del cráneo hasta la base de la columna. Y una de las características que tiene es que está mandando constantemente información del cerebro al resto del cuerpo y del resto del cuerpo al cerebro. Por eso te digo, este nervio está muy relacionado y todo lo que te digo está comprobado. No es solamente una opinión, no solamente una experiencia mía, sino es una constatación. Está muy vinculado con los problemas de ansiedad. Cuando hay problemas de ansiedad, se puede ver que el nervio, el nervio vago no tiene un buen tono. El nervio vago, aunque entendemos que los nervios son una cosa y los músculos son otras, pero también al nervio lo podemos tonificar. Entonces, los ejercicios que te voy a enseñar hoy, que como te decía, son muy fáciles, te ayudan a tonificar ese nervio vago. Y tiene mucha importancia, no solamente en la ansiedad y en el estrés, que también, sino en partes tan importantes como el sistema digestivo. Y luego, todo esto nos está afectando constantemente, tanto a nivel emocional como a nivel físico, absolutamente con todo. Una persona que tenga niveles de estrés, una persona que incluso sienta ansiedad o tenga un sistema digestivo que no le está funcionando bien, más allá de la salud física, es un problema en la salud emocional, en las relaciones que podamos tener, en absolutamente todo. Así que, estate súper atento a estas cinco formas que, como vas a ver, son muy sencillas. No tienes que dedicarle apenas tiempo, sino en tu rutina lo vas a poder integrar y es de esas cosas que los japoneses dicen que un poquito te puede llegar a marcar la diferencia. Estate súper atento, toma nota y vamos uno por uno. Muy bien, este es uno de los más determinantes. Los cinco son muy buenos y muy sencillos, pero este ayuda mucho a tonificar el nervio vago con todas las ventajas que te he dicho que tiene. Agua fría. Y esto, mira, créeme, no pienses ahora, Javier, ¿qué me tengo que poner en el hielo? Seguro que has visto la terapia del hielo. O, Javier, es que me tengo que duchar con agua fría todo cada día, todo el cuerpo. Vamos a ver, si para ti no es un vía cruz y si puedes ir haciéndolo, perfecto, pero no es necesario. Cuando te estoy diciendo aquí agua fría, ¿qué te estoy diciendo? Que habitualmente cada día, como mínimo, te laves las manos con agua bien fría. Da lo mismo si es invierno, si el verano. También puedes ponerte el agua un poco por la frente y un poco por la nuca, ¿sí? O incluso algo que yo hago cada día y luego cuando estoy en la ducha, como mínimo, depende de la época del año, no me resulta un vía crucis el agua fría de todo el cuerpo, pero hay otras épocas del año que sí. Entonces lo que suelo hacer es de, o bien de cintura para abajo, o bien también en los pies. Agua bien fría durante un minuto, la primera agua que sale bien fría durante un minuto, en la parte de los pies, antes de luego ducharme todo el cuerpo. Créeme que esto es un hábito que es muy fácil integrar en el día a día y que al cabo del tiempo marca la diferencia, porque como te digo está comprobado que el agua fría habitualmente, no de vez en cuando, sino habitualmente, aparte que tiene muchos beneficios que ahora no vamos a entrar a ellos, te ayuda a tonificar el nervio vago. Vamos a la segunda. Muy bien, está súper poderosa y además os enseño yo mucho a ello. Una manera muy buena de estimular el nervio vago es a través de la vibración. ¿A través de qué? De los mantras, en este caso cantados. Tú sabes que los mantras los puedes susurrar, los puedes hacer en silencio mentalmente, pero también los puedes cantar. Bueno, pues cuando cantamos los mantras, es decir, cuando hacemos vibrar nuestro cuerpo a través de los mantras, estamos tonificando también el nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago es el que se encarga de dar tono a nuestra voz. Es decir, dependiendo de cómo esté nuestra voz de potencia, ya de vibración, también nos estará dando una información de cómo está el nervio vago. Pero nosotros eso podemos actuar sobre ello. Si tú empiezas a cantar mantras y a vibrar en mantas cada día, recordamos que estos son hábitos diarios, no es necesario una hora, pueden ser dos, tres minutos suficientes, lo que vas a estar haciendo es dándole tono a ese nervio vago. Y si todavía lo quieres hacer profundizar más en este caso, cuando hacemos la meditación de todos los chakras, ya estás estimulando el nervio vago. Pero si en este caso lo quieres estimular más, sería el mantra del segundo chakra, BAM, y el mantra del quinto chakra, HAM. ¿Por qué? Porque el quinto chakra es el del chakra de la garganta y es el que tiene que ver, como te comentaba, con la base del cráneo. Y el segundo es el que tiene que ver con el sacro. Entonces, si estás un buen rato recitando primero un mantra y después otro, todavía estarás enfocando más tu trabajo a estimular el nervio vago. Lo que pasa que con cualquiera de los mantras que recite ya le estarás ayudando, porque la vibración ayuda a tonificar a este mágico nervio. Vamos a la siguiente. Muy bien, bueno, el siguiente. Tenemos que entender, tienes que entender que el nervio vago tiene relación directa con el sistema nervioso parasimpático. Recuerda que tenemos sistema nervioso simpático, que tiene sus propias funciones, y el parasimpático, que tiene también sus funciones. ¿El parasimpático qué funciones tiene? Principalmente preparar el cuerpo para descansar. Entonces, si nosotros podemos estimular el sistema nervioso parasimpático, vamos a estar tonificando también el nervio vago. Por eso se habla de que el descanso es tan importante, ¿verdad? Porque cuando tú descansas, el organismo empieza a trabajar en un montón de cosas positivas, pero también empieza a tonificar el nervio vago. Si tú tienes mucha actividad, mucha actividad, pero no te permite dormir las horas suficientes, tomarte tus descansos, va a pasar que el nervio vago no va a estar lo suficientemente tonificado y te va a aumentar todavía más el estrés. Es decir, es como el pez que se muerde la cola. Como tú no paras, no dejas tonificar el nervio vago. Y como no dejas tonificar el nervio vago, tienes más estrés. Y como tienes más estrés, no estás parando, ¿vale? Así que tú sabes que yo te hablo que una de las claves del siglo XXI es saber utilizar el equilibrio de acción y inacción. La acción es súper importante porque si tú no haces cosas en tu vida, no vas a avanzar. Progresamos a base de hacer, hacer, hacer. Y hay que hacer mucho, pero también tenemos que permitirnos nuestros tiempos de descanso. Yo, por ejemplo, estoy casi todo el día trabajando, pero tengo como bloques y cada bloque me permito descansos de 10 minutos, de relajarme, de respiración, de meditar. Luego, aparte, hago mi práctica de auto reiki, duermo mis 8 horas al día porque me voy a dormir temprano y me levanto temprano. Y aún así, durante el día tengo mucha acción, hago muchas cosas, muchas cosas. ¿Pero qué hago? Sé descansar. Sé esos espacios entre una cosa y otra. ¿Para qué? Para permitirme el descanso. Y sé que la noche para mí es sagrada. El ponerme a dormir por la noche sagrada. Entonces, una técnica que puedes hacer, aparte de que le tienes que dar descanso al cuerpo para tonificar el nervio vago, la de la fosa izquierda. Cuando tapamos fosa nasal derecha, inhalas y exhalas solo por la fosa izquierda, ¿qué hacemos? Estamos estimulando el sistema nervioso parasimpático. Al inhalar y exhalar por la fosa izquierda parasimpático, con lo cual estaremos todavía más ayudando a estimular el nervio vago. Vamos a la cuarta. Muy bien, bueno. También se descubrió una cosa, que cuando segregamos oxitocina, oxitocina es un neuroquímico que tenemos, un neuroquímico, y se comprobó que cuando segregamos oxitocina, estamos ayudando a estimular también el nervio vago, ¿sí? Es decir, la oxitocina ayuda a estimular el medio, el nervio vago. ¿Y cómo hacemos para segregar oxitocina? De manera natural lo hacemos cuando nos estamos relacionando de una manera de buen rollo, diríamos, de buena onda, como se diría en Latinoamérica, nos estamos relacionando con la gente y nos sentimos bien con ellos, ¿sí? Nos sentimos bien. Cuando tú te relacionas con alguien, tienes una conversación interesante, tienes cualquier tipo de relación que te hace sentir bien con esa persona, lo que estás es segregando oxitocina y te ayuda a estimular el nervio vago. Por eso yo os insisto tanto en que tenemos que estar reuniéndonos las estrellas de conciencia a través de los vídeos, interactuar entre vosotros, incluso los que estáis estudiando en Reiki en tu vida o con la saga Domina tu energía, quedar entre vosotros para practicar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vibrando con una persona, se segrega una gran cantidad de oxitocina. Cuando tú estás con una persona y no estás vibrando, sino que esa persona te incomoda, lo que se segrega es el cortisol, ¿sí? Esto es cosa de neurociencia, es decir, esto no es algo que Javier se haya inventado un día, sino esto es neurociencia. Entonces, en el momento que tú te estresa a alguien o ves peligro, se te activa y empiezas a segregar cortisol, que el cortisol sí o sí te da el estrés, es decir, la necesidad de huirte, de huir o luchar. En nuestros ancestros, cuando venía un león o venía alguien a atacarte, ¿qué hacías? O huías o luchabas y creías que eras más fuerte que él. ¿Por qué? Porque se segregaba el cortisol. Entonces, eso es cuando tienes relaciones de mal rollo. Si tú tienes relaciones de buen rollo que hay que buscarlas, estás segregando oxitocina que te da una conexión muy, muy bonita y te hace sentirte tan bien cuando estás con alguien, ¿vale? Y eso ayuda a estimular el nervio vago. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cuidar mucho nuestras relaciones. Tenemos que tener relaciones, ya lo dijo un gran psicólogo del siglo pasado, los seres humanos somos seres, somos animales sociales, ¿sí? Somos animales sociales y necesitamos de relacionarnos con los demás, pero necesitamos relacionarnos desde el buen rollo, desde la oxitocina, no desde el mal rollo y el cortisol. Si tus relaciones son de mal rollo y te traen cortisol, el camino del guerrero empieza solo. Tienes que conectarte, tienes que elevarte, tienes que trabajarte para vibrar bien alto y que atraigas relaciones bien altas que te ayuden a que salga tu oxitocina y te sientas mucho mejor. Vámona por la última. Muy bien, bueno, ahora en un momentito vamos a repasar las cinco porque quiero que me digas una de las cinco que vas a incluir en tu rutina diaria. No hace falta las cinco, comprometete a una. Ahora luego la repasaremos, pero es súper importante que tú participes. Si tú estás simplemente mirando y entiendes y ya está, te va a servir como, bueno, algo que vas a aprender, ¿no? Pero si tú realmente quieres transformaciones, tienes que ponerlo en práctica y ahora al final te voy a pedir que me digas cuál vas a hacer de las cinco. Entonces, otra que se ha demostrado que ayuda a tonificar el nervio vago. ¿El qué? El reír a carcajadas. Cuando tú estás riendo a carcajadas, estás estimulando el nervio vago, que ya hemos dicho que te ayudará a controlar el estrés, a vivir con menos ansiedad, ayudará a tu sistema digestivo y a tantas partes del cuerpo que está relacionadas. Entonces, por hecho, de hecho hay la risoterapia, ¿no? Supongo que conocéis, decirme si conocéis la risoterapia, que hace relativamente pocos años que salió, pero se descubrió que el reírse, aunque sea forzado, porque al principio en una sesión de risoterapia tienes que forzar, pero ya cuando te sale la carcajada y ya empieza a salir de manera natural, empieza a segregar un montón de neurotransmisores positivos, pero además ayuda también a estimular el medio, el nervio vago. Y prácticas que ayudan generalmente con lo que se hace, el yoga, también con las posturas ayudan, porque una postura correcta ayuda también al nervio vago, la meditación y el auto reiki. Bueno, vamos a repasar rápido las cinco y quiero tu participación ahora. Muy bien, las cinco que ayudan a estimular el nervio vago. Agua fría cada día. Recuerda que te he dicho que no es necesario todo el cuerpo, alguna parte del cuerpo, al menos un minuto de agua fría al día. Mantras cantados, sí. Mantras, tres minutos, dos, tres minutos, incluso uno, mejor que nada, ¿sí? Respiraciones, igual, dos, tres minutos, un minuto, mejor que nada. Yo te he dicho la de la fuerza izquierda, pero cualquier tipo de respiración ayuda a tonificar el nervio vago. La que más, la que inhala y échala solo por la izquierda porque activa el sistema nervioso parasimpático. Relacionarse con los demás de buen rollo, simplemente con un intercambio de mensaje, con un buenos días. Luego lógicamente tendremos relaciones más profundas, pero cuando nos relacionamos con un buen rollo de alguien, aunque sea un minuto, nos hace sentir muy bien. Y reír a carcajadas. Dime una, por favor, una solo de las cinco, que no la tengas en tu rutina diaria. Es decir, no es que, sí, yo de vez en cuando me ducho con agua fría. Yo de vez en cuando en tu rutina diaria que no tengas y que la vas a introducir a partir de hoy por haber visto este vídeo. Vamos terminando. Bueno, estrellas de conciencia, es de vital, vital, vital importancia que para llegar a la sabiduría utilicéis el triángulo de la sabiduría, que es conocimiento profundo, ¿sí? Conocimiento profundo, que es lo que hemos estado haciendo hoy. Es decir, hoy hemos tenido un conocimiento profundo de cómo mejorar nuestra salud física y emocional con bases también muy, muy neurocientíficas, muy de neurociencia, ¿vale? Entonces, conocimiento profundo más práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Es decir, conocimiento profundo, práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo, es lo que te lleva a la sabiduría. Hemos visto un vídeo teórico. No te quedes únicamente en la teoría, aplica todo lo que te voy enseñando, porque como llegamos a la verdadera sabiduría y la sabiduría es realización, ¿eh? O sea, la sabiduría no es para ser más listo que el de al lado o más sabio que el vecino. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Eso tiene que ver con el ego, ¿vale? La sabiduría, que es de la esencia, te lleva a mayor realización, pero necesitas un conocimiento profundo porque somos seres racionales, seres mentales. Necesitamos práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo porque somos seres que necesitamos experimentar. Entonces, como seres racionales y seres que necesitamos experimentar, la sabiduría te va a llevar a la realización. Bueno, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí en descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Como te das cuenta, no me conformo con menos, quiero más. Es decir, cuanto más pueda ayudar a mis seguidores, cuanto más pueda ayudar a mis alumnos, muchísimo mejor. Y eso lo hacemos también en los diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría de Reiki tradicional. Así que si quieres profundizar, quieres aprender, por ahí te voy a dejar el enlace. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!